Una de las noticias más trascendentes del día, se realizarán testeos masivos al azar en Montecaseros y en el resto de la provincia. El doctor Marcelo Secato habló de esta determinación y sobre el panorama sanitario de nuestra ciudad. Es un día más transcurriendo en medio de este brote. La situación actual es que tenemos 83 casos activos en este momento. Podemos decir que gracias a Dios, después de un intenso trabajo y sacrificio de todo el comité de crisis, se puede establecer todavía el nexo y la trazabilidad de los 83 casos. El grupo etario mayormente afectado sigue siendo el grupo 18, 19, 20, 21 años de edad. La mayor parte de las personas con COVID positivo presentan cuadros sintomáticos leves, dolor de garganta, febrícula, un poco de tos. Todos se encuentran medicados. Quiero decir que, bueno, que sábado para amanecer domingo hubo que derivar a una señora de 68 años de edad, paciente COVID positivo, antecedente ACV hemorrágico, patologías asociadas. Esta señora mayor de edad se encontraba muy sintomática. Se le realizó la tomografía correspondiente en el hospital y, bueno, indicó que tenía ya un bloc neumónico, la estaba comprometiendo. Así que fue derivada el día sábado para amanecer domingo al hospital de campaña. Quiere decir que en este momento en el hospital de campaña tenemos esta señora, tenemos otra paciente que habíamos ya derivado del mismo día lunes, 5 de abril, cuando comenzó este brote. Que quiero recordarle que una señora que fue derivada porque se encontraba dializada y era para que no interrumpa su diálisis que realiza tres veces en la semana, desde hace cuatro años, durante cuatro horas, que lo estaba haciendo en Curuzú, Cuatea. Entonces, al ser positiva, automáticamente se la deriva al hospital de campaña para que continúe con su programa de diálisis. Entonces, la otra novedad buena es que el otro paciente que teníamos derivado del hospital de campaña, un señor de 44 años de edad, fue dado de alta y ya se encuentra en la localidad de Montecasero. ¿Descarta la versión que había sobre una persona joven que había sido trasladada a Corrientes? Sí, 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 sí. Si no, persona joven. Las personas que han sido trasladadas al hospital de campaña son estas que te comenté, que te manifesté. Y bueno, por supuesto, todas las personas que tenemos positivas de riesgo se encuentran bajo control y seguimiento médico permanente, ¿sí? Pero no, no, esa es la novedad, digamos. Doctor, nos había informado hace momentos que también va a haber una tarea distinta y que se va a agregar esta semana. Sí, 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 sí. Esa es una novedad. Es una novedad muy importante, muy importante. Así que está bueno contarla y que la gente vaya sabiendo para que se vaya transmitiendo de boca a boca. El día martes y el día miércoles, por decisión de epidemiología de la provincia de Corrientes, se van a practicar en la provincia de Corrientes, entre el día martes y miércoles inclusive, ¿sí? 20.000, 20.000 hisopados, 20.000 testeos rápidos. A la localidad de Montecasero nos correspondió el número de realizar 400 hisopados, 400 testeos rápidos al azar, ¿sí? Repito, al azar, ¿sí? Es decir que la idea es si vos tenés alguna duda, si vos estás sintomático, si vos querés sacarte la duda, tendré, no tendré, ¿sí? Te acercás, nosotros vamos a hisopar, hacemos el testeo, el test rápido, los 10 minutos está el resultado y de esta manera sabemos, ¿sí? El objetivo que busca epidemiología de Corrientes es tener una cantidad basal, llaman, es decir, una cantidad piso, digamos, a partir de cuántos son los casos que existen en toda la provincia de Corrientes, antes de que nos impacte la segunda ola de COVID que es la que estamos esperando, ¿sí? Puntualmente acá en Montecasero, vuelvo a repetir, nos pasaron el número que necesitan 400 testeos rápidos, vamos a realizar el día martes 200 y el día miércoles los otros 200 restantes. Son testeos al azar, se va a trabajar de la siguiente manera, un centro de testeo va a funcionar en el hospital a partir de las 5 a la tarde y el otro centro de testeo va a funcionar también a partir de las 5 a la tarde en el sur del barrio Malvinas, ¿sí? De esta manera, entonces cualquier persona que tenga duda, que tenga inquietud, que esté con dolor de garganta o que no tenga ningún síntoma, pero dice, ¿pero será que tendré? ¡Pac! Se acercan a las 5 a la tarde o al hospital o al sur del barrio Malvinas, va a haber dos centros de testeos y vamos a hisoparlos, ¿sí? Quiero aclarar que ninguno de estos días, ni martes ni miércoles, vamos a seguir o vamos a suspender nuestros hisopados que estamos haciendo por nuestro brote, o sea, nosotros vamos a seguir testeando la gente de nuestro brote, aparte de estos testeos que vamos a hacer, para seguir haciendo el seguimiento epidemiológico de nuestros casos positivos que tenemos acá en Montecaseros, para seguir conteniendo este brote que estamos teniendo y no perder la trazabilidad de los casos, ¿sí? Doctor, es decir, cualquier persona que tenga alguna duda puede simplemente dirigirse en los horarios mencionados. Correcto. Cualquier persona que tenga alguna duda dice, ¡ay, pero estoy con congestión nasal, seré, no seré, pero yo no tuve contacto! O no sé, o me voy a hisopar para ver, a ver, no sé, ¿qué es el hisopado? ¿Qué es? Son testeos al azar. Se acerca al hospital a las 5 de la tarde, o se acerca al Zoom de Barrio Malvinas a las 5 de la tarde, ahí vamos a ver dos equipos de trabajo, dos equipos de testeo, como recién dije, los hisopamos, es algo rápido de hacer, a los 10 minutos, 5 minutos está el resultado, y sabemos, ya la señora se va tranquila. Toda esta información va a ser trasladada, entonces, a Corrientes. Sí, 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 sí. Toda esta información es un requisito que nos pide Epidemiología de Corrientes. Puntualmente a Montecaseo nos pidieron 400 hisopados, a Colonia Juan Pujol, 150, Corrientes Capital, 1600, bueno, depende de la densidad poblacional de cada localidad, pero bueno, sirve para saber con qué número se encuentra la provincia de Corrientes antes de recibir la famosa segunda ola que nos va a impactar en cualquier momento. Doctor, como siempre, muchas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias, y bueno, déjame ver, repasar en mi mente algunas cositas, es nada, recordar que se sigue hisopando todos los días en forma permanente en el Hospital Samuel Robinson. La idea es seguir trabajando y seguir con los mismos conceptos desde siempre, ¿sí? O sea, la forma de contenir este brote y que nos esparza es hisopando, hisopando, testeando, testeando, aumentando la dinámica de los testeos. El aislamiento, el aislamiento es fundamental, el aislamiento es fundamental. El test rápido negativo al paciente hisopado no le garantiza que no tenga el COVID todavía, ¿sí? Significa que la carga viral quizás baja todavía, por eso la prueba no lo positiviza, por eso que insistimos, se hinchamos y molestamos y jorobamos, que el paciente igual tiene que cumplir los 10 días de aislamiento que le indica al calcente, por más que tenga un hisopado negativo, eso es fundamental, eso es esencial para poder controlar este brote y que no se nos escape, ¿sí? Y lo tercero, lo que siempre decimos, el uso del barbijo, el alcohol en gel y el distanciamiento social. O sea, de este brote salimos entre todos, todos juntos, ayudándonos entre todos. Alberto Ramón Blanco, odontólogo general, niños y personas discapacitadas. Atiende todas las obras sociales, recibe tarjetas de crédito. Alberto Ramón Blanco, odontólogo. El maestro 411, Montecaseros.